Hola amigos, saludos de sistemas binarios. En este nuevo video tutorial, les explicaremos como es el manejo de las cámaras PTZ de manera remota. Recordemos que las cámaras PTZ son aquellas que tienen un movimiento de 360 grados y con las cuales también podemos hacer un zoom. Una vez que hemos ingresado al DVR a través del Internet Explorer, abrimos la cámara PTZ. Como podemos visualizar, esta cámara está configurada para que su movimiento sea automático. En la parte derecha, nosotros vamos a encontrar los controles de la cámara PTZ. Aquí es donde yo voy a poder mover la cámara, donde yo desee moverla. Por ejemplo, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia arriba. También puedo hacer zoom. Como vemos, aquí tenemos la opción de zoom. Podemos seleccionar para hacer un acercamiento. Vamos a mover la cámara un poco más. Aquí, por ejemplo, hacemos un acercamiento. Y luego, alejamos. Como podemos ver, allí alejamos el zoom. ¿Cómo vuelvo a configurar para que la cámara se mueva automáticamente? Aquí, en esta pestaña de configuración, escojo la opción Pattern. Y aquí, digito el número 3. Y doy clic en Start. Entonces, allí la cámara automáticamente empieza a moverse. Recuerde que esto es para las personas que tienen instaladas cámaras PTZ. Espero que este video les ayude mucho. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!